¡Muera! ¡Sociedad Huancayo! ¡Ey! 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 ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita mamita bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Angélica y Dula! ¡Dula y Angélica! ¡Dios mío! Dos mujeres espectaculares en el escenario ¡Chora! ¡Eso vuertecita! ¡Ahora! ¡Vamos, Dula! ¡Y esa vuertecita! ¡Ahí está! ¡Vamos, golpe de día! ¡También, amiguita! ¡Vamos, María! ¡Dentróname de Navidad! ¡Y este es mi ribero! ¡Con mucha pareja para ti! ¡Y nos vamos bailando! ¡Chora! ¡Fuertecita! 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 ¡Feliz aniversario, Gélica Gómez! ¡Y esa guapiaíta! ¡Fuertecita! 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 ¡Vamos a Huánuco! ¡Arriba Kéina! ¡Una vuertecita, Dulita! ¡Una vuertecita, Dulita! ¡Dios mío! ¡Qué bonita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Feliz aniversario, Gélica Gómez! ¡Ey! ¡Son 27 años! Ingeniero de sonido Ingeniero de sonido Ingeniero de sonido El micrófono de mi enamorada, por favor ¡Vamos, Dula! ¡Ahora sí, vamos bailando! ¡Vamos, vamos bailando! ¡Una bocadirita, una bocadirita! ¡Ahora sí, vamos bailando! ¡Orgullo, ¿verdad? ¡Vamos, Dula! ¡Vamos, Dula! ¡Vamos, Dula! ¡Vamos, Dula! ¡Vamos, Dula! Dulita, ahora Una vueltecita Una vueltecita Como se baila, como se goza Dios mío Es un amor Dula Ríos Bailando a su Santiago Ahora Esa guapadita Dulita Ay Dios mío Yo quiero saber si se calzaron A ver ¿Se calzaron sí o no? ¿Se calzaron sí o no? ¿Se calzaron sí o no? A ver ¿Se calzaron sí o no? ¿Se calzaron sí o no? Sigue, sigue, sigue Orteza Internacional Nueva Nueva sociedad Huancayo Nula Una guapadita Nula Sigue, ahora Ahora Dios mío Ahora sigue Así celebramos El aniversario de Angélica Gómez Vintualmente Vintualmente Llegamos a ustedes Para ti, mi amor Wilmer Giró Ahí están Con mucho cariño para LF Producciones Con mucho cariño Vamos, Wilmer Una vueltecita Otra vueltecita Bailando Bailando Gustavo Esta noche De Santiago ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz aniversario! Nuestra única y verdadera Reina de Santiago Angélica Gómez Dula Un gusto haber compartido Esta transmisión contigo De igual manera Gracias Junto Angélica Gómez Junto La Orteza Internacional Nueva sociedad Huancayo Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Dulita Dulita Bonita Y mañana es Adiós Romásico Wilmer Giró Desde hoy Lo celebramos Y no paramos Hasta 28 Vamos con los saluditos Saludos Esther Saludos para Juan Canario Esther Mariboré Circa Canta Ponce Molina Ahí está Isabel Trinidad Gómez Reina Ater Para María Beljarme Benavides Alazar Rolando Laura Una vueltecita Otra vueltecita Bailando Gozando Esta noche De Santiago De Santiago Ayayayay Ahora Dula Ríes Bugarín Inmenso A Melina Gente De la Costa Sierra y Selva Del Norte Centro Y Sur Gracias Gracias Angélica Gómez por esa oportunidad, la Orguesa Internacional Nueva, Nueva Sociedad, Guantayo. Vamos Internacional Nueva Sociedad, Guantayo. ¡Uso vueltecita! ¡Una vueltecita, Dulita! ¡Una vueltecita, Dulita! ¡Dios mío! Fidel Flores, ¿está por ahí o no? Fidelito Flores, Mercedes Arias, un cariño para ustedes. ¡Se cansaron, sí o no! ¡Se cansaron, sí o no! ¡Nos vamos o seguimos! ¡Salud Omar! ¡Salud, salud! ¡Ahora! ¡Gracias también a toda la producción de Tuquilla, Perú! ¡Ahí está! ¡Aquí, Osorio, toda la producción! ¡Holando, gozando! ¡Esa noche, desanqueado! ¡Esa noche, desanqueado! ¡Bapacita, huérate! ¡Porque no! ¡Brazo es Tuquilla, Perú! ¡Tuquilla, Perú! ¡Peruanos como tú! ¡O no! ¡Por supuesto! ¡Salud para la familia Badrín! ¡Salud para el sombra sintético, monumental vito! ¡Cállate! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Qué lindo compartir el escenario con Dula! ¡Dula Ríos! ¡De igual manera, Juan Carlos! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Y aquí están los gualuqueños! ¡Wanujo! ¡Nos vamos a cainar! ¡Con la gran familia Ojeda! ¡Saludula! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Nos vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Una vuelvecita! ¡Ara! ¡Ara si! Cortesa internacional! ¡Nueva sociedad guaycaio! ¡Lauro Trucios! ¡Tota la vida! ¿Se cansaron, sí o no? ¿Se cansaron, sí o no? Nos vamos ¡Esas palmas! Muchas gracias, Dula Nos vamos, Dula Nos vamos, por supuesto